Hola gente fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno, en el último capítulo con el Tigre lo que le hicimos fue arreglarle lo de los soportes de caja ¿Lo recuerdan? Le hicimos una escuita al Olimpiabrisas, unos mantenimientos básicos que estaba pidiendo el carro Que pues ya es un carro de 116 mil kilómetros Pero bueno, el caso aquí fue que ahora lo que nos toca hacer Yo les dije esa vez que tocaba conseguirle una tapita al rim, ¿cierto? Porque pues tenía una cosa ahí floja que ya se le arregló Si, tenía un anillito ahí como haciéndole así vibración Y eso le zafó una de las tapitas de la marca del rim Hay que irle a conseguir eso y también hay que irle a conseguir, a pulir el cosito de atrás, el body kit de atrás Donde el toche tenemos que ir allá, ¿listo? Entonces, empecemos Vamos a conseguir esa tapita de ahí, como les había dicho en un video anterior que hice sobre el Tigre Bueno, finalmente el carro ha quedado así Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha Ahora, si a este carro sí que le hemos hecho cosas Les dejaré la lista de reproducción Con todas las cosas que se le han hecho a este Nissan Sentra V13 Que puede ser el proyecto central del canal Con el que el canal empezó Entonces se le han hecho muchas cosas de este carro Ustedes vayan, miren esa lista de reproducción Y si les gusta, se suscriben sin ningún compromiso También recuerden que tenemos proyecto Hyundai Genesis Y un proyecto de un Twingo que se vendió ¿Listo? Entonces, bueno, vayan y lo miran Vamos a conseguir esa tapita de ahí Como les había dicho en un video anterior que hice sobre el Tigre Aquí necesitamos conseguir una tapita igual o parecida a la que tenía Pues porque ese hueco se le ve feo O sea, una igual a esta Necesitamos una tapa parecida a esta Pero ponérsela allá adelante que se le cayó la vez pasada por la vibración Yo les expliqué lo que le pasó la vez pasada Y, bueno, lo más importante aquí atrás Vinimos aquí donde el toche Quiento checar que fue donde le hicimos esto de aquí atrás Y lo de adelante, los baberos En el body kit pues Y bueno, ¿qué pasó? Cuando se le puso el doble exhausto aquí al carro El carro pues solo tenía uno, ¿no? Entonces, una salida, pues una puntera nomás Se le puso puntera doble Entonces, ¿qué pasó? Pues esto tocó echarle pulidora para que cupieran los dos exhaustos ¿Qué pasó después? Pues esto se le empezó a abrir una grieta Miren cómo está acá Además de eso, mi papá la vez pasada parqueando Le pegó contra algo alto Se lo rayó un poquito Pero bueno, esto no Ellos no arreglan esto Esto sí ya es de pintura Esto sí toca arreglarlo con fibra Acuérdense que ellos trabajan con fibra flexible Los de tochecar Y aquí también, pues no sé, se le pudrió algo acá Un tornillo, ¿listo? Eso es lo que le vamos a hacer Bueno, acá les voy a dejar toda la información del taller del toche La verdad es que le mejoran mucho, mucho, mucho la presencia de los carros aquí en este taller Entonces les voy a dejar acá los datos de ellos para que los sigan Y si ustedes quieren mejorar la pinta a su carro Pues los contactan, los buscan y van a su excelente taller Lo primero que hacen los muchachos de tochecar es echarle pulidora al lugar donde están Tanto los pelados como la grieta del body kit trasero Luego de eso también le echan pulidora al pedazo del tornillo que se ha zafado también Y pues de paso le sacan la cabeza al tornillo para poderlo sacar Recordemos que ellos al instalar estos body kit tapan con la fibra los tornillos Entonces ya el tornillo no queda sin acceso a la cabeza del mismo Aquí ya finalizamos la parte de la pulidora Ya le sacó el tornillo como se dan cuenta Y además de eso se dejó ya más pareja la parte de la grieta Luego de esto se le coloca el tornillo nuevo al body kit Se le coloca una cinta protectora a la parte ya del bumper como tal Porque ahora se le está preparando como se dan cuenta Esa cosa como color morado entre negro y morado Esa es la fibra flexible que va a hacer que vuelva y se pegue el body kit Y además de eso cubra el tornillo nuevamente Como la masa de la fibra flexible Acto seguido se le aplica esta fibra al body kit Y bueno quedaría así tentativamente Se deja secar durante dos horas O si no la otra es echarle aire caliente Durante unos 15 minutos para que la fibra selle bien Ya con la fibra seca se destinen a quitar el sobrante Con un bisturí en este caso Después se lia Después obviamente se le aplica masilla Ya pues para que ya empiece a agarrar ya carita de body kit Así que bien suave la forma Y al igual que como se hizo con la fibra flexible Hay que dejar secar otras dos horas O echarle aire caliente También hay que quitar el sobrante Y por último lijar Al igual que con la fibra flexible Pero ahora con la masilla Finalmente tochecar acaba la parte que les corresponde a ellos Así quedaría obviamente a falta de la pintura Aunque muy gentilmente el toche me ofreció su taller nuevo de pintura Para terminar el trabajo Bueno yo decidí llevarlo a nuestro taller aliado De pasión B13 Todo Cars HG El cual pues me ha hecho varios trabajos Trabajan excelente este taller de pintura A mi y a otros seguidores míos de él De pasión B13 nos han trabajado excelentemente Tocaba y darle fidelidad al taller de pintura aliado a nosotros ¿Qué se necesitaba hacer ahí para terminar el trabajo? Bueno como en muchos otros vídeos les he mostrado Cuando hemos trabajado con ellos Sería lijar, barnizar, aplicar las dos o tres manos de pintura Que sean necesarias Aunque como era el body kit solo se necesitaron dos Y finalmente brillar Eso lo he mostrado en otros vídeos Entonces pues me parecería repetitivo Volver a mostrar el mismo procedimiento nuevamente De pintura Aquí les dejo los datos del parcero de Todo Cars HG Trabajan excelente y manejan muy buenos precios Obviamente con una alta calidad Que le compite a los concesionarios Luego de eso cuando yo creí que todo era lindo y bello Y quedaba lo más fácil No fue tan fácil Tocó ir a la octava y recorrer media octava Algo que yo pensé que en el primer local lo iba a conseguir No fue tan fácil Venía inclusive el juego de tapas Bosen Y bueno por un costo de 25 mil lo logré conseguir Pero tocó callejear harto Así que mi consejo es cuiden esas tapitas de sus rines Bueno finalmente el carro ha quedado así Bueno como se pudieron dar cuenta El trajo quedó excelente El tire quedó hermoso otra vez Bueno esto gracias a quienes a los señores de Tochecar Que fueron los que me pulieron Me volvieron a pegar el tornillito y todo De el body kit El cual estaba quebrado Bueno ustedes vieron como estaba Me lo dejaron perfecto y divino Ellos también hacen servicio de pintura Pero deben de ser muy buenos Lo sé Pero me decidí ir con Todo Cars HG Que son los que siempre me trabajan El taller de confianza Del canal de Pasión B13 Y muchos suscriptores que han ido allá Entonces pues por fidelidad Decidí ir a Todo Cars HG También me dejó el carro perfecto Además me pulió unos detallitos del bumper de atrás Y ya nada Quedó muy bien el carro Bueno ¿Cuánto costó esto? Bueno El Toche Dependiendo del arreglo que sea Máximo Máximo Porque ya sería darse garra A dañar el body kit Digamos que no sé Que ya le peguen a un andén Y rompan medio body kit Bueno ahí sí El costo de ese arreglo Pasaría a los 50 mil pesos Pero si digamos Es una quebrada Un desportilladito En una esquina No vale más de 50 mil pesos Este servicio con el Toche Vale 30, 40, 50 mil pesos Una arreglada de eso Me gusta también eso Que o sea No es como digamos Cuando uno importa un body kit Que se daña Se jodió No, no, no Ellos le pueden hacer reparación A eso Esto me gusta mucho El Toche Y bueno Puede valer 30, 40, 50 Si ya le cascaron muy duro Contra un andén Y se bajaron medio body kit Bueno ahí sí ya Les vale más de 50 mil pesos Pero no suele ser Algo muy costoso de hacer Aquí les dejo la información Del taller del Toche Pues para que vayan Y le hagan body kits A su carro Todo eso pues Y pues arreglos A los body kits Que ellos hacen En fibra flexible Con los señores De Todo Cars HG Bueno también Un excelente trabajo Como siempre Ellos le han trabajado A mi Twingo Le han trabajado Al Tigre también Quedaron divinos Todos los carros A los que le han trabajado Bueno ¿Cuánto cuesta este? ¿Cuánto costó esta retocada Al body kit? Y unos arreglitos al bumper 120 mil pesos Cobra Nicolás Bueno El dueño de Todo Cars HG Un excelente taller también Aquí les dejo la información De ese taller también Y bueno Ya lo de la tapita Del ring El loguito ese Pues eso sí Lo conseguí En la octava No hay un taller Recomendado para eso Tienen que callejear Callejear y hasta que consigan El logo Que les cae Y toda la cosa ¿Listo? Y bueno gente fierrera Eso ha sido todo Por el video de hoy Sumando todos los gasticos Fueron como unos 200 mil pesos No es un costo No es un costo tan caro Y si dejaron al Tigre En su punto más bonito Bueno ¿Qué sigue? ¿Qué le vamos a hacer Después? Próximamente Estas luces Son muy lindas Como muchos se han dado cuenta Pero No alumbran Lo suficiente de noche Sirve más o menos Para ir unos 100-120 kilómetros Por hora de noche En una carretera Con algunas curvas Pero digamos Para manejar al límite Digamos en un time attack O algo así No sirve Entonces Vamos a ponerle Unas luces O sea El mismo foco y todo Pero O sea El mismo diseño y todo Pero vamos a ver Si le conseguimos Un bombillo Con un transformador Bueno no sé Como se llama Con un balastro Perdón Más potente Para que alumbre muy bien En un caso De un evento nocturno Como un time attack Nos vemos en un próximo video Chao Gracias por ver el video